Hola Carly y chicas, ¿cómo estás hija? Te saluda tu tía Tanya de Guatemala. Quiero que sepas que te queremos mucho, que deseamos conocerte y pues ahora que vas a iniciar una nueva etapa en tu vida, desde ya mija bendecimos tu hogar en el nombre de Jesús, declaramos que tu hogar es próspero, bendecido y que pronto se llenará de niños para que hagas feliz a mi hermano al ser abuelo y a Daisy que te quiere mucho y pues a Carlitos verdad que es tu hermano y también te quiere mucho y pues Kelly también verdad para que ellos también tengan sus sobrinos. Mi hija de todo corazón hubiera deseado estar ahí verdad pero no tengo todavía una visa para poder viajar pero desde aquí de Guatemala quiero que sientas que te amamos, que eres especial y que lo único que le pedimos a Dios es que te ayude, te bendiga y que la felicidad siempre esté a tu lado, que los cielos de la bendición se abran siempre a favor de ustedes, cuando digo de ustedes, de ti y tu esposo. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos que el día de tu boda sea un día lleno de felicidad e inolvidable y el resto de los días también que vas a vivir con tu esposo, ahí sí que con la bendición de Dios, luchen por su matrimonio, mantengan una buena comunicación, quiéranse mucho para que tengan un matrimonio sólido y fuerte. Te quiero hija, te bendigo, hasta pronto. Te quiero mucho, mamita linda, aunque no puedo estar en tu boda, porque no puedo, no puedo estar en tu boda, pero pues mil felicidades, mil felicidades a todas las viejitas y a ti más que todo por la boda, la verdad, que estás cumpliendo. Y deseo, pues, para tu bien, he dicho, la facultad, digamos, de no poder ir a estar contigo nuevamente, porque no puedo ir a estar contigo nuevamente, pero hoy te voy a mandar un mensaje para que lo veas y felicidades a todos, a vos, a tu esposo y a tu querida madre. Y te quiero mucho, mamita. Salud. Que en este día tan especial de su matrimonio, queremos desearle lo mejor, Elige y Carly, que Dios los llene de mucho amor y bendiciones. Felicidades en su vida. Deseo a todo corazón que en este nuevo hogar que se está formando, exista mucha contención, que exista también mucho amor y paz, que es lo principal. Felicidades, Elige y Carly. Hola, Carly. Mi nombre es Daria Saito Prima. Disculpa que me hablo inglés. Este, este video se hizo como el fin, verdad, este, que cada uno te envía saludos, verdad. La verdad, yo lo que más deseo, verdad, es que vivas una vida buena, verdad, este, que Dios te derrame muchas bendiciones a ti y a tu esposo. Muchas felicidades, verdad, es algo por lo que algún día la mayoría suele pasar, verdad. Este, que Dios los bendiga, los cuide y los proteja a ambos, verdad. Y que tengan muchos hijos, verdad. Lo primordial. Hola, Carly. A tu esposa, Fernando, congratulations. I love you. Hola, Carly. Mi nombre es Sarai. Congratulations on your wedding day. I love you. Hola, Carly. Te mando muchas bendiciones para tu matrimonio. Espero que te lo pases de lo mejor. Te mando muchos abrazos desde aquí. Gracias. �ת Madre. Toda Jaime. Adelante. Adelante. Escucho. Se. Sole. Adelante. Aparenta. had, Adelante. 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 Adelante.